Hola a los dos y muchas gracias. Quiero comenzar hablando de la técnica de performance capture porque estos personajes exigen mucho de ustedes dos. ¿Cómo les fue con esa tecnología? Bueno, no sé explicar qué es, pero el actor está con un traje muy apretado que tiene muchas bolas de ping-pong en las extremidades y usas una cámara en la cabeza y debajo de, estás rodeado de 70 cámaras allí, 70 cámaras allá, todas conectadas a estas 45 personas en computadores. No me preguntes cómo es el proceso, pero eso es lo que uno experimenta. Tuve 10 días de esto. El primer día nunca lo había hecho y fue un poco extraño, para ser honesto, pero luego lo entendí. Fue maravilloso trabajar con Luis y J.A. Bayona y tuvimos un tiempo muy íntimo y maravilloso por estos 10 días e hicimos todo esto con el monstruo antes de que empezara la fotografía principal. Fue un momento muy especial. Leí que tuviste mucha ayuda, que recibiste mucha ayuda de Liam durante la filmación porque estaba lejos de ti en las locaciones, pero en realidad los vemos muy cerca. No, déjame corregirte. Fue el opuesto. Cuando me estaban grabando y estaba él en captura, Luis estaba ahí, pero estaba fuera de la cámara. Yo estuve en moldes como de este tamaño y creo que cuando hicieron la película, tal vez usaron mi voz. Sí, algunas veces cuando estábamos grabando, Liam no estaba en el set para esa grabación, pero teníamos la opción de hacer el movimiento, la captura del movimiento. Y sí, algunas veces tenía solo la grabación de Liam actuando. Y es un poco difícil actuar así con una grabación, así sea un actor muy bueno. Así que tenía a los entrenadores o el director también, pero lo que hacíamos es que teníamos una réplica de tamaño real de la cara del monstruo y esto fue espectacular. Así que lo tenía en frente mío y me ayudó mucho. Así que hubo una construcción de la atmósfera para ayudar con tu interpretación, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Cómo es el desarrollo de un personaje como este cuando hay tensión, tristeza, tantos matices? ¿Cómo te aproximas a él? Bueno, como dijiste, Connor experimenta muchas emociones diferentes y no sabe cómo... Sabes, él tiene como esto dentro de él y no sabe cómo expresarlo. Y por eso están los monstruos para ayudarle con esto. Y en términos de cómo lo dice, es mucho de su trabajo y gracias al guión de Patrick, que fue fantástico. El árbol en muchos sentidos representa crecimiento espiritual. Es lo que conecta la tierra con el cielo. Es un símbolo. ¿Lo interpretaste de ese modo al personaje? Sí. Estuve familiarizado con las leyendas del árbol y sus cualidades místicas y sanadoras que tienen muchas culturas en el mundo. Así que eso fue añadido y también en mi propia cultura. En Irlanda es algo muy especial, ¿sabes? Y puede traer gran armonía. Y también un poco de maldad y misterio, ¿sabes? Que es lo que hace nuestro monstruo, pero también le da a este joven un periodo muy tortuoso de su vida. Es un film hermoso. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias.